Cerraremos por ahora la tanda de noticias con una muy lamentable. A finales de septiembre se informó en toda internet el fallecimiento de la cantante Sayuri a la edad de 28 años. Sayuri ha sido parte de esta nueva generación de cantantes en Japón de principios de la década de los 2010 que ingresa a un mundo musical ya saturado de cantantes de renombre en el anime como lo fueron Maun Kurosaki, Fripside e incluso algunos seiyus que lanzaron sencillos. Con todo eso en contra y mucha perseverancia Sayuri comenzó desde muy abajo con algunas composiciones y alianzas con otros cantantes hasta poder difundir su voz en el anime mediante el ending de Rampo Kitan en el entrañable año del 2015. A partir de aquí Sayuri se hizo de un espacio en el mundo del anime dando simpáticas canciones en series como Razzed, Kuzuno Honkai o Golden Kamui hasta consagrarse con títulos de renombre como Goku no Hero o Eden Zero. Su último trabajo fue en el ending de Licor y Recoil en 2022, dado a que después de ese anime la cantante se empeñó en tratar una extraña enfermedad que padeció en secreto. Lo poco que dejó saber en sus redes sociales era que esta enfermedad lentamente le impedía cantar. Sayuri falleció el pasado 20 de septiembre pero como siempre el anuncio de su deceso ocurrió días después para que familiares y amigos le den el último adiós en privado. No quedó del todo claro, el motivo de su deceso al día de hoy es todo un misterio pero es mejor que se quede así. En donde quiera que esté querida Sayuri, descansa en paz. Su trabajo nunca será olvidado.